Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo os lo diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Que venimos todos con gusto y placer! ¿No quieres? Felicitad. Déjame ver las fotos. Hacieron todas las flores de la fila del bautismo. ¡Hacieron todas las flores de la fila del bautismo! ¡Y que suene fuerte aplauso, por favor! Muy buenas noches, somos de mariachi juvenil. Primera clase, con placer estar esta bella noche con ustedes y contigo. Esta bella serenata va a dar parte de tus padrinos, de Jamie y de David. Con mucho cariño para ti especialmente. Y mariachi suena lo bonito, esto dice así. ¡Hacieron todas las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Gracias! 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 Mi familia, hoy es un gran día para ti, para la familia, porque hoy estás, se le da que tuve 15 años, algo que no se repite. Sobre todo, quiero que te vayas a tu vida, mira que la vida no vuelve, aprovecha cada segundo, cada instante de tu vida. No te dejes caer por errores o obstáculos que se pasan en tu vida, siempre, siempre bebes de la mano de Dios. Lista hija, le das un feliz cumpleaños y es que no solo se lo quise, pero no llegará hasta los noites. Buen día. Qué bonita es la familia, qué bonito es el amor. Y bueno, yo quiero antes animar las energías. ¿Cómo la están pasando esta noche? ¿Cómo la están pasando esta noche? ¿Bien? No, no, mamá. Mucho. Bueno, mamá. Y para la niña bonita de esta noche, el motivo por el que estamos aquí va esta bonita canción. Suena la mamá, María. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. Y cuando van a ser padres, quisieran tener un hijo. Hacer una niña, una vida bonita. Y después la quiere tanto, bailando con su amor, es mi niña bonita, con su pelita de rosa, es mi niña bonita. Cada día más preciosa es mi niña bonita, es de nada y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando atrevo a aquel mes. Mi niña bonita, ay mi niña bonita. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y porque seguimos, porque qué bonita es la vida, ¿no? Qué bonita es esta vida. Eso dice así. Moisés, vamos todos. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Y que será bonito el aplauso para ser hermosa y la preciosa de esta noche. Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente De bonita hasta la muerte Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos quita Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque no sea para siempre No sea para siempre Si la vivo con gente Ay, 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 qué bonita es esta vida Ay, 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 ay Ay, 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 porqué Ay, 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 ay Y pensar que te quedo en mis brazos el día de la noche Tan dormido ya quince años que eso puede ser Llorar con ella que ya salió Y mirar en ese hermoso que ya salió en mi vida Como si derribar maneras demasiado Con un lugar de amor sin mirar Como si jamás te no marcharas Ojalá no hubiese pedido en equidad Por favor, ¿dónde estás más? Ojalá no hubiese pedido en equidad Y el nombre de tu voz era el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo me encontró Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus pierdencitas propias Con un lugar de amor sin mirar Y mirar en ese hermoso que ya salió Y mirar en ese hermoso que ya salió Y el nombre de tu voz Moriré de miedo Y el nombre de tu voz Moriré de miedo Moriré de miedo Mucho más que Dios Moriré de miedo Es que no se me hagas, ya te matas. Aplausos 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 La prisa como el viento va pasando los días y las noches De la infancia un ángel nos separa sus cuidados Mientras los sueños se ven en las distancias Mientras los sueños juveniles nos vemos los amigos De la infancia que el alma ya desvile sus perfiles Y en vez de los sueños se ven en las distancias Mientras los sueños se ven en las distancias Mientras los sueños se ven en las distancias Mientras los sueños se ven en las distancias ¡Gracias! 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 Ahora vamos con esta bonita canción muy especial porque te leo ahorita desde el cielo Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulzante Con cariño, con respeto, con amor y admiración Te recuerdo nuestro encuentro, nuestra historia, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes, nuestra entrega, nuestro adiós Te recuerdo nuestro encuentro, nuestro cumpleaños Ese día de tu canto, año nuevo y navidad ¡Gracias! 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 ¡Luncita para todos los envidiosos! Y ahora voy a necesitar de la ayuda de ustedes para el gesto del show. ¿Van a necesitarse el partido? No, no te preocupes. Nosotros bailamos con los seguidores. Ven también con los seguidores, por favor. Vas pasando, por favor. Y te vamos ubicando detrás del mariachi que les haya gustado. Tú te ubicas, por favor, detrás de él. Y le vas cogiendo la cintura con las dos manitas. Eso, así. Tú te ubicas, por favor, detrás de él. Y le vas cogiendo la cintura con las dos manitas. ¿Por qué se esconde? A ver, venga, 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 venga. Venga, esa es la actitud. Superciente va a ser detrás de él. Y le va a coger la cintura. ¡Eso! ¡Venga, superciente! ¡Venga, superciente! ¿Y qué pasa con las palmitas? Palmas, 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 palmas. Superciente va a ser detrás de él. Y por favor, por favor, ven y te ubicas conmigo. Te vas a hacer detrás de él, por favor, y me vas a coger la cintura con las dos manos. ¡Eso! ¡Uy! Y vos con las palmas. Palmas, 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 palmas. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papá! ¡Eso, el Lorenzo! ¡Eso! 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 ¡Eso lo usted! ¡Eso, el Tierra! ¡Eso, el Tierra! ¡Eso, el Tierra! ¡Muy bueno señoritas, por favor por van pasando al frente de cada músico mirándolo a Ned. mirándolo a los ojos fijamente mirándolo a los ojos fijamente eso eso pero mirándolo a los ojos mándame un besito eso y vamos a hacer las palmas 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 un, dos, tres que lo vale el perro que lo vale el lado que lo vale el bajado que lo vale el perro que lo vale el perro que lo vale el au que lo vale el au que lo vale wong 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 y en mis días en mis noches se que duerme y me despierto que en mis sueños se contemplo yo me digo porque se me ponen rojita y en mis días en mis noches se que duerme y me despierto que en mis sueños Yo estoy contemple, yo me digo... ¿Oí esa nalgada que fue? Y por favor, para este final me acompañan todos. Paola, paola, paola. Y me hace un fuerte aplauso, claro que sí. De parte de la primera clase, quiero hacerte entregar este bonito detalle. Para que tengas siempre bonita memoria de tus quince años y de todas las personas que están aquí en tu compañía. Por favor, regálenme un fuerte aplauso. De esta manera se despide su pareja de venir. Primera clase de la mejor de las fiestas. Hasta luego. Que se escuche una canabilla por la quinceañera. ¡Hasta luego! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana. Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.